Ante el incremento de venezolanos, personero de Cartagena pide expulsión inmediata de aquellos que ingresan a la ciudad con finalidades delictivas. Sin embargo, a aquellos que vengan a construir progreso se les abran las puertas. No queremos que vengan a delinquir, no. Esos tenemos que expulsarlos y tenemos que ser severos con esas personas que vienen a generar desórdenes en nuestro país. Pero con aquellos que vienen a generar desarrollo, con aquellos que vienen a construir un mejor país que tenemos hoy, a esos tenemos que abrirles todas las puertas. Sobre atención en materia de salud, la directora del DADIS pide a todos aquellos venezolanos que se vinculen de manera inmediata al sistema. El aumento de venezolanos, de personas venezolanas, de personas colombianas que se fueron hacia Venezuela o de hijos de colombianos o de venezolanos que están ingresando ha aumentado. Tenemos aproximadamente entre 5 y 6 partos o cesáreas semanales. Niños hospitalizados todos los días en el hospital infantil. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Primero, ¿qué estamos haciendo? Todos los que son colombianos o hijos de venezolanos que no están registrados en Colombia, que hagan su trámite de registro y que se sirvenicen, que pidan su encuesta sirvenicen. Además, Mesa manifestó que, aunque se les está garantizando su atención de urgencias, invita a que legalicen su situación migratoria.